Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo, y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma, amén. Día octavo Vivir siempre respirando llamas de amor divino Oh corazón amantísimo de Jesús, trono ignio y lucidísimo, inflamado en el amor de los hombres, a quienes deseas abrazados mutuamente en tu amor. Yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino en que me abrace, y con que encienda a todo el mundo, para que te corresponda, amante y obsequioso. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón, y la que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a veces tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.